La jurado de la Academia la mandó al frente en vivo al revelar el nombre del futbolista. Flor Viña y Facu Mazzei debutaron en el Saffeldance, el nuevo ritmo semanal de Showmatch, la Academia, el 13. Con la presión de las cuatro parejas que competían este lunes observándolos lo dejaron todo en la pista. Sin embargo, en la previa la bailarina no la pasó muy bien. Es que hace unos días se instaló fuerte el rumor de que el pocho la vez y la quiere conquistar. Aunque parezca increíble fue Carolina Pampita Ardoa en la primera en lanzar un picante comentario sobre el tema. Es que de entrada Marcelo Tinelli le preguntó a Flor Viña, ¿Hay alguien que te gusta del exterior? Y pese a que el conductor de la Academia insistió a más no poder ella lo negó rotundamente. Hoy las redes nos conectan con el mundo. Pensa que tenés al Cristiano Ronaldo al alcance de la mano, le dijo con humor. Sin embargo, la compañera de Facu Mazzei le dejó en claro que en realidad no estoy saliendo con nadie, aunque aclaró que me gusta a alguien, pero lo guardo para mí. Fue ahí cuando Carolina Ardoa indisparó, para sorpresas de todos en el piso que el pocho la vez y le pone muchos likes. Ni lerda, ni perezosa Flor Viña se la devolvió, me encanta, Pampita está más afilada que antes. Rápidamente, la bailarina quiso cambiar el foco y se centró en su compañero de certamen al señalar que el que tiene muchos pretendientes es Facu Mazzei. Para cerrar aclaró que no dirá de quién está enamorada por Kábala, sino si me cae y detalló que no es el pocho la vez y...